Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 20 de agosto de 2018 y esta es la información. Bajo la premisa de convertirse en una de las mejores televisiones públicas de México al ofrecer estilos de producción a la vanguardia, Tlaxeda Televisión festejó sus primeros 30 años al aire. Este evento contó con la presencia del gobernador Marco Mena y su esposa Sandra Chávez, presidenta del sistema estatal DIF. En el lobby del Centro de Convenciones de la Ciudad Capital, los conductores de Ahora Noticias, Carla Chumacero y Mario Romero fueron los encargados de dar la bienvenida a los invitados, entre ellos funcionarios federales, estatales, alcaldes, diputados, deportistas, toreros, artistas y, por supuesto, el personal que labora en Tlaxcala televisión. Con un calendario escolar de 195 días, este lunes 20 de agosto iniciarán actividades académicas correspondientes al ciclo 2018-2019 cerca de 380 mil alumnos de 2.411 escuelas de educación básica, media superior y superior. Además, un total de 33.981 docentes, directivos y personal administrativo reiniciarán labores educativas para cumplir con los planes y programas establecidos por la Secretaría de Educación Pública Federal. El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, en coordinación con el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, entregó certificados de primaria y secundaria a adultos con discapacidad. María del Carmen Manzarrasa Corona, titular del ITPCD, destacó el interés del gobierno estatal para otorgar las herramientas necesarias que permitan la óptima integración y realización de las personas que padecen alguna discapacidad en la entidad. Explicó que la entrega de los documentos tiene como principal objetivo ofrecer mayor autonomía a los tlaxcaltecas con discapacidad, además de motivarlos para que continúen con su preparación académica. En partido amistoso de fútbol infantil categoría 7 años, el equipo de la cantera se llevó el triunfo 5 goles a 4 ante Escuela Coyotes Santa Cruz. El entrenador del plantel ganador, Gilberto García Rojas. El triunfo es importante, pero se prioriza la formación. El partido tuvo como sede el campo deportivo próspero Caguansi de Cheuk Tempan. En el último día de las competencias del First Global Challenge 2018 se llevaron a cabo las últimas contiendas para definir a los ganadores. La alianza ganadora estuvo conformada por los equipos de Alemania, Rumania y Singapur, ganando el oro en el Mundial de Robótica mientras la plata fue para Islandia, Maldivas y Colombia. Por otra parte, el equipo mexicano, quien no logró llegar a las semifinales de la contienda, se llevó la presea de plata al premio Albert Einstein. Cada 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, tributo para los trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda humanitaria a otros, así como apoyo a las personas afectadas por las crisis en todo el mundo. Este día, las Naciones Unidas hacen un llamado para centrar la atención en los millones de civiles afectados por los conflictos armados. Hasta aquí con nuestro avance informativo del mediodía, pero recuerda tenemos una cita a las 2 de la tarde en la segunda emisión de Ahora Noticias. Hasta la próxima.